No, pero es interesante, a mí me gusta, me gusta de los otros modos. Están con Douglas, ¿no? Con Douglas. Él ama el tema. El señor es el más nuevo. Sí. Ahora, yo sí veo que hay algo intuitivo, ¿verdad? A veces yo estoy así, y me atiende la noche, cuando veo la letrisa y veo todo muy inmediato. Sí. Sí, algo intuitivo. Y que además tiene un fin, el tema de la acústica y todo esto. La acústica tiene, o sea, ¿de verdad? Es una belleza o no? Parece que bueno, es que... Sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Pero la idea nuestra es hacerle cosas con otra gente. Es que hay que hacer Posible que no, yo voy a hacer todo Muchas manos